Hola, bienvenidos a otro capítulo de Revolución Láser. Mi nombre es Valeria Ladino y el día de hoy estaríamos conociendo la experiencia de nuestro cliente Fabio aquí en la Ciudad de Bogotá. Así que acompáñenme a conocer su experiencia con nuestro soporte técnico. Buenos días, estamos aquí con el señor Fabio que nos va a contar su experiencia con la empresa Láser Latino Vescore. Hola don Fabio, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, afortunadamente bien. Me agrada mucho. ¿Me puedes contar un poquito sobre tu empresa y los servicios que brindan? Bueno, nosotros somos Medfor Ingeniería. Bueno, como verán, nos dedicamos a prestar servicio de corte láser. Tenemos dos máquinas con las que brindamos un muy buen servicio. Tenemos una máquina de 6.000 vatios de potencia, más una máquina de 1.000 vatios de potencia, con la cual podemos cortar un máximo de hasta 22 milímetros de espesor en láminas HR. Cortamos todo tipo de materiales metálicos, aluminio, acero inoxidable, HR. En presentaciones, obviamente, láminas planas. También contamos con un servicio de dobles, tenemos una dobladora de 200 toneladas por 3 metros y básicamente esa es como la base de nuestros servicios. Prestamos servicios a nivel de todo el país. Me agrada mucho eso. Una pregunta, don Fabio. Los inconvenientes que han tenido con las fibras láser, ¿cuál ha sido la mayor molestia que ha impedido el proceso de producción de la empresa? La mayor molestia es que hasta ahora no hemos tenido presencia de una empresa con un buen servicio técnico en Colombia para solucionar esos problemas que tenemos en Colombia y solo se solucionan en el extranjero. Y entonces, en esa búsqueda encontraste la empresa BaseCore. Cuéntanos un poquito cómo fue que nos encontraron y sentiste confianza a intercambiar comunicación con nosotros. Bien, sí. En esa búsqueda, sí, efectivamente, un referido, pues, alguien nos recomendó con BaseCore. Yo creo que hasta el momento, bien, ya nos ayudaron con un tema de un cable, de una fibra óptica. Fueron muy rápidos, fueron amables y creo que tienen conocimiento, creo que tienen conocimiento en el tema. Entonces, yo creo que seguramente es una empresa que le va a ir muy bien en Colombia en esa ausencia que les comentaba de servicio técnico. Les puede ir muy bien con el tema porque veo que saben de lo que hacen. ¿Y cómo calificarías el servicio? Muy bueno. Yo creo que hasta ahora ha sido muy bueno. El servicio ha sido bien. Bueno, es muy poquito. Una persona que apenas está iniciando en el mundo de la fibra láser, ¿qué recomendaciones le darías en cuestiones de una evaluación cuando apenas van a comprar una máquina? La recomendación inicial es que deben tener claro para qué quieren la máquina y buscar a una empresa que conozca del asunto y asesorarse. Si hay una empresa como BaseCore que asesore, perfecto. Asesorarse muy bien antes de hacer una inversión que quizá puede llegar a ser nociva para una empresa si no se está bien asesorado. ¿Y cuáles son esos componentes principales de la máquina que pueden generar mayor complicación en el proceso de trabajo del día a día? Las mayores complicaciones, bueno, pueden ser consumibles, pero lo que más molesta en las máquinas son los temas de fibra óptica. Sí, naturalmente esos son los inconvenientes. Aunque hay un sinnúmero de problemas, las fuentes láser también tienen inconvenientes y es ahí de donde se requiere de un muy buen servicio técnico. Claro que sí. Muchas gracias por este espacio, señor Fabio. Y eso fue todo por hoy. Ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Láser Latino BaseCore y nos pueden seguir también en nuestra página web para solicitar nuestro soporte técnico. Hola, mi nombre es David Pérez, jefe del departamento de fibra láser en Bescater. Contamos con 14 ingenieros bilingües completamente capacitados para todo el desarrollo, instalación y reparación de las máquinas fibra láser con conocimiento de absolutamente todo el equipo. En el momento contamos con medio equipo en Estados Unidos, donde estamos alrededor instalando y reparando máquinas en un número de 10 a 12 equipos por mes. Aquí en Colombia estamos con un promedio de 3, 4 mensualmente. Incluso hemos estado en Europa, en Francia instalando maquinaria, en Canadá, en Hawái. Estamos en constante expansión alrededor del mundo y cualquier cosa, síganos en nuestras redes sociales.